Llegó y hizo activar mi bondad Lloraba mientras fuera reía Me encanta porque brillas y mientes Su olor es mi humedad Siempre doy vueltas en el mismo lugar Donde tú me cambiaste la vida Ni yo ni mi voz Sé que mi único poder Ver tu alma desnuda al amanecer Y tú, y tu amor Y mi máximo placer Ver tu mente excitada al amanecer Llegó y hizo activar mi bondad Lloraba mientras fuera reía Me encanta porque brillas y mientes Su olor es mi humedad Siempre doy vueltas en el mismo lugar Donde tú me cambiaste la vida Y yo ni mi voz Sé que mi único poder Ver tu alma desnuda al amanecer Y tú, y tu amor Y tu amor Y tu amor Y mi máximo placer Ver tu mente excitada al amanecer Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor ¡Gracias por ver!